¡Uuuh! Damos todo de juega Damos un poquito de vino Que nos pare la fiesta Damos todo de juega Damos un poquito de vino Que nos pare la fiesta Damos todo de juega ¡Gracias! 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 Estamos todos de juera Damos un poquito de vino, que no pare la fiesta Damos un poquito de vino, que no pare la fiesta Damos un poquito de vino 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 Damos un poquito de vino